Analicemos científicamente los impactantes eventos reales que se describen en la película No mires arriba. Sea bienvenido a este nuevo documental. Soy el ingeniero Idekel Morrison y le agradezco se interese por este contenido educativo. Hagamos juntos un recuento de las realidades que pone en relieve la película de Netflix No mires arriba, con un detallado análisis social e importantes datos de referencia aeroespacial y tecnológicos que no debe perderse desde la perspectiva de un ingeniero. ¡Comencemos! No mires arriba o no mires hacia arriba es el título de la película de la plataforma Netflix la cual describe la odisea de dos astrónomos, un veterano profesor encarnado en el laureado actor DiCaprio y un estudiante de doctorado caracterizada por la experimentada actriz Jennifer Lawrence, quienes tratan de advertir al mundo de un aterrador descubrimiento. Un meteorito de grandes dimensiones que se acerca al planeta tierra y amenaza con destruir en su totalidad la existencia humana. Bajo ese argumento, la película describe como estos reputados científicos se encuentran con una gran apatía, desconfianza, ignorancia y desinterés de la sociedad, donde nadie quiere mirar hacia arriba. Por eso el título de la película. No quieren mirar hacia arriba los políticos, que solo piensan en cómo sus decisiones podrían afectarles en las urnas o en su imagen pública. Y no quiere mirar hacia arriba la sociedad, que envuelta en lo trivial, lo farandulero y lo superficial, prefiere ignorar las alertas científicas y hasta cuestionarlas desde la más profunda ignorancia. Y para colmo, la película describe claramente como los únicos que sí quieren mirar para arriba lo hacen con el único propósito de buscar sacar el máximo beneficio de la tragedia inminente. Es en el contexto de ese interesante relato de la película que estaremos realizando un análisis de los eventos reales desde el punto de vista científico y de la exploración espacial, aportando una reflexión que le será de gran utilidad. Pero antes, te pido que nos apoyes, dándole me gusta a este video, que compartas este video con tus contactos y que te suscribas a este canal, activando las notificaciones, para con tu respaldo seguir generando frecuentemente documentales interesantes sobre la tecnología aeroespacial y el universo. Gracias por contribuir con la creación de contenido educativo. Soy científico y No Mires Arriba refleja la locura que veo a diario. Peter Kalmus, científico y escritor climático estadounidense. Sin lugar a dudas que ver la película No Mires Arriba es un reflejo de la vida enfocada en la superficialidad, la ignorancia y la muy poca importancia que en sentido general le dan las grandes masas a la ciencia. Pues usualmente suelen creer más en opiniones especulativas que en el rigor científico, algo que vemos en múltiples temas donde la teoría de la conspiración y opiniones propias ajenas al sustento científico se despachan rechazando hechos científicamente irrefutables que solo deberían cuestionarse con argumentos científicamente sustentados. El primer aspecto real y científicamente comprobado que se reseña en la película es que existe la posibilidad incuestionable de que un meteorito impacte el planeta tierra y extermine la existencia humana. Recordemos que un meteorito es un fragmento proveniente del universo que está compuesto de rocas, hierro, polvo y una serie de minerales. Fue precisamente el impacto de un gigantesco meteorito sobre nuestro planeta tierra lo que extinguió para siempre a los dinosaurios. científicamente siempre existe y va a existir la posibilidad de que algún objeto gigantesco como una enorme roca, fragmento de un planeta, venga desde los confines del universo e impacte el planeta tierra. En la película también se hace referencia a que la roca gigante que impactará el planeta, a la que se le llama cometa Divyaski, está cargada de minerales y metales valiosos. Y eso es también un evento real, pues ya la agencia espacial estadounidense, la NASA y muchas otras instituciones y científicos aeroespaciales en todo el mundo han confirmado la existencia en el espacio del asteroide Psyche 16, descubierto en el año 1852, el cual mide 226 kilómetros de diámetro y se localiza a 370 millones de kilómetros de nuestro planeta tierra. Algunas estimaciones indican que el valor económico total de todos los metales de Psyche podría superar los 10 mil cuatrillones, un valor que es más que la economía de todo el planeta tierra en su conjunto. En la película se hace también referencia a una oficina de coordinación de defensa planetaria de la NASA, la cual existe y es un evento real. Esa oficina tiene como objetivo analizar el cielo para descubrir y catalogar rocas potencialmente peligrosas mucho antes de que puedan llegar a nuestro planeta tierra y coordinar una respuesta, ya sea desviando o destruyendo el objetivo. Tanto así que recientemente se lanzó una nave robótica llamada DART que busca cambiar la órbita de un asteroide. Pero el mayor evento real que debe de llevarnos a todos a la reflexión es lo que se describe en la película donde los amoríos de unos artistas famosos generan más audiencia o rating que un contenido científico de potencialidades catastróficas. Pues ese tipo de valoración de lo superficial está en el día a día de nuestra sociedad donde tiene una mayor cobertura mediática e interés social, cualquier aspecto superfluo de la vida de una celebridad por encima de temas de mucho mayor relevancia e interés social. También en la película se describe muy claramente la manipulación de una gran empresa tecnológica cuyo propietario distorsiona la importancia y aportes de la tecnología para convertirla en una herramienta económica y de manipulación para su provecho y egocentrismo. Si has visto la película, me gustaría que comentes en este video qué otros aspectos reflexivos viste y qué opinas del mensaje que nos deja la película no mires hacia arriba. Si no la has visto, también quiero leer tu opinión respecto al argumento y datos que te hemos compartido. Estaré atento a tus comentarios para leerlos y para que hagamos un debate en la caja de comentarios de este video. Ahí te espero. Como de costumbre, estamos muy agradecidos de que se informen y actualicen con nosotros. Es un placer que podamos brindarles las principales noticias, tendencias y novedades en materia de tecnología y telecomunicaciones desde la perspectiva de un ingeniero. No dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos identificas como ING Morrison y visitar audiencielectronica.net. Yo soy el ingeniero y les invito a que nos reencontremos en una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!